Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este video es para recordarles que nos vemos este 7 de abril a las 12 de la noche en Julián Tla Guerrero en el Panteón, donde vamos a estarle celebrando el cumpleaños a mi padre. Vamos a regar con las mañanitas, llevo todo el espectáculo, todo el show, grupo, banda, coristas, pirotecnia y muchas ganas de cantarle a mi gente. Por supuesto voy a cantar temas por ahí especialones, entonces no puede faltar mi gente, Taxco, Iguala, Acamisla, San Juan, Tehuilotepec, Julián Tla Guerrero, Tlamacazapa, toda mi gente no puede faltar. Ahí nos vemos este 7 de abril, no falte mi gente, va a estar espectacular, llevo muchas ganas de cantar, tengo muchas ganas de convivir con mi gente. Como detalles si pueden, lleven una veladora, lleven una veladora porque quiero llenar la tumba de mi padre, la quiero llenar de veladoras, quiero que sea precioso. Esto fue realmente un sueño que se me dio, lo estoy organizando con mucho cariño y con mucho amor, no hay ningún cobro de nada. Y bueno, como les estaba diciendo, pues el cobro que va a haber o acaso va a ser realmente a beneficio del pueblo, que viene siendo que gorditas, tacos, coyota, no sé, a lo mejor una cerveza, una silla, algo, pero realmente yo voy completamente gratis, no hay ningún cover de acceso, totalmente gratis. Entonces tienen que atender mi gente, allá nos vemos, ayúdenme a celebrar, de verdad va a ser una noche espectacular, inolvidable, una noche que definitivamente va a quedar guardada. Ojalá se haga una tradición hermosa, una tradición grande, ojalá se pueda repetir en muchas ocasiones, pero de verdad ya nos vemos mi gente, no puede faltar, nos vemos el 7 de abril, 12 de la noche, y ya les seguiré subiendo más videitos y más cosillas, va. Dios me los bendiga mi gente, los quiero mucho, y ya nos vemos. Saludos.